Bueno, ahí está esta polémica que se ha armado alrededor de la fiesta de cumpleaños que celebró el gobernador del departamento de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, y que tuvo de todo, francachela, comilona, mejor dicho, tremenda fiesta con tremenda torta, con mariachis, con misa incluida. Y ustedes han visto que la respuesta del gobernador ha sido no, ahí no hubo ninguna fiesta de cumpleaños, los mariachis fueron una conspiración, eso debe haber sido un montaje. Yo lo que estaba era celebrando la misa, que sagradamente se celebra una vez al mes en la gobernación. Y al respecto hay varias cosas que decir, la primera es que el video que le tomaron, que es un video bastante largo y reiterativo, que le da vueltas a toda la gobernación mirando desde distintos puntos esta ceremonia y esta fiesta, ese video es inapelable en cuanto a la presencia de mariachis. Es dificilísimo pensar que estos personajes que estaban cantando ahí en el patio a dos metros de la tremenda torta, una torta para atender quién sabe cuántas personas, hayan sido un montaje, montaje como, conspiración como, estaban delante de los ojos de todo el mundo. Por lo tanto, ese video es prueba fehaciente de que sí hubo mariachis en esta celebración, que sí hubo torta, que sí se trataba de una fiesta. Pero vamos un poco más allá. Ahora, el gobernador dice, yo solamente estaba asistiendo a la misa que se hace una vez al mes en la gobernación, porque yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de iglesia, yo soy un hombre de familia. Es una explicación bastante rara para el tipo de cosas que se le están endilgando. Pero además eso de poner la fe por delante y decir que es hombre de familia y todas sus virtudes cuando las pruebas son fehacientes. ¿Pruebas de qué? De que aquí hay varios problemas. El primero de ellos es el que, la primera parte del recorrido que hace el diputado con su video muestra oficinas cerradas. Es decir, funcionarios públicos que no atienden al público, no están atendiendo sus funciones, no están atendiendo sus obligaciones por estar celebrándole un cumpleaños al gobernador. Punto número uno. Punto número dos. El uso no solo de los horarios, de los bienes públicos para hacer semejante fiesta y semejante celebración. No, hombre, que compartir una torta, que no sé qué, que sí sé cuánto. Bueno, vamos a ver de dónde salió la torta, de dónde salió la plata para los mariachis, de dónde salió la plata para el equipo de sonido, etcétera, etcétera. Eso está por verse. Eso lo va a indagar, entre otras cosas, la Procuraduría que abrió indagación preliminar. Pero hay dos elementos adicionales. El fundamental en medio de la pandemia. Se predica que no haya aglomeraciones. Se predica que no haya fiestas de más de no sé cuántas personas. Se predica que se eviten los contactos físicos, que la gente trate de evitar esta clase de contactos. Y vean ustedes la tremenda rumba y la tremenda fiesta que arma el gobernador en la gobernación, que es totalmente documentada por este video. Y finalmente, este tema de decir es solo la misa que se hace una vez al mes en la gobernación. Soy un hombre de fe, soy un hombre de iglesia. Me parece que es una argumentación totalmente inaceptable. No porque no pueda ser hombre de fe, qué bueno que lo sea. No porque no pueda ser un hombre de iglesia, qué bueno que lo sea. No porque no vaya a misa las veces que quiera, qué bueno que vaya. Pero recuerden ustedes que desde la perspectiva del Estado colombiano, el Estado es laico. Por lo tanto, las obligaciones del Estado colombiano no son obligaciones de ninguna iglesia en concreto. No es confesional, no está atado a una u otra iglesia. Yo quiero saber si en esta misa que se hace una vez al mes, según ha dicho el gobernador, van o no van todos los funcionarios, si tienen hora libre o no tienen hora libre. Por qué tienen hora libre, por qué se usan los bienes públicos para hacer una misa cuando esos bienes públicos no pertenecen a ninguna iglesia. Incluso podrían ser usados por agnósticos, por ateos, por lo que sea, por todo el mundo, no por una sola religión. Pero aparte de eso, el hecho que él esté diciendo por delante, yo soy persona de fe, como para argumentar que todo lo demás que le están diciendo es mentira, me parece que contradice por completo lo que está revelando este video. La última palabra, por supuesto, la va a tener la Procuraduría cuando avance y nos dé resultados de esta indagación preliminar. Estaremos muy atentos.